Básicamente lo que dicen es, intentan volver a poner en valor aquello que ocurría durante épocas anteriores, durante la época de Franco de pedir un certificado de buena conducta. Ustedes cada semana tienen que presentar un certificado de buena conducta. Escuche, el FLA forma parte del sistema de financiación autonómica, un mal sistema de financiación autonómica, no para Cataluña, sino para otros territorios del Estado español. Por tanto, tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones, valga la redundancia, en Cataluña mismo. Intentar este control, que en buena medida es un planteamiento de ahogo, puede ser un tiro que el Estado español se dispare en el pie. ¿En qué sentido? El principal creditor de la Generalitat de Cataluña es el Estado español en relación al FLA. Por tanto, si dificultan, si cierran el grifo del FLA, están cerrando el grifo para el Estado mismo, para el propio gobierno español. Y por tanto, es un tiro en el pie. No tiene ningún sentido de ningún modo. Por tanto, volvemos otra vez a un escenario de sobregesticulación, de plantear medidas que al final acaban perjudicando a todo el mundo. A los que estamos por el sí a la independencia, a los que están por el no a la independencia, a los catalanes y también a los ciudadanos del resto del Estado español. Creemos que es un planteamiento de una altísima carga de irresponsabilidad por parte del gobierno de España. Gracias. Gracias. Gracias.